Desde que iniciamos el festival ya hace siete años y una feria ecoturística, ustedes siempre han estado aquí, han estado de la mano, son defensores por convicción de este patrimonio y por eso la Fundación Cuevas de Pomier se siente apoyado y que tiene amigos en Asua y que cada vez que le tocamos las puertas, ustedes están para nosotros. Eso es recíproco. Nosotros también estamos aquí para ustedes en lo que sea necesario en su lucha cultural, al igual que nosotros lo estamos haciendo en este ladito del sur San Cristóbal. Gracias, sean bienvenidos. Ahora de que vamos a quitar la pose ya, verdad, de caídos y ustedes mismos, déjenme un fuerte aplauso por estar con nosotros. Gracias. Bien, vamos a aprovechar este minuto.